Sortearemos 4 álbumes de K-Pop originales Blackpink, TXT, Twice y BTS Obviamente solo tienes que suscribirte a mi canal, a mi segundo canal Y también seguirme en Instagram Completamente gratis, internacional Así que por favor apóyame para llegar a los 300.000 Y obviamente, sortear los 4 álbumes originales de K-Pop Y tenemos a la ícono de la generación Z Y esta Jonsomi una vez más siendo modelo de marca Esta vez para Jadolamo Obviamente ellos mencionan Elegimos a Jonsomi por tener una energía brillante Y obviamente saludable Se adapta muy bien a la marca Obviamente también tenemos planeado realizar varias actividades con Jonsomi Así que por favor brindenos todo su apoyo Y sobre todo a Jonsomi Excelente después de su gran digamos sencillo digital What you waiting for? Ya está promocionando con marcas exclusivas Y que bueno que Jonsomi continúe en un camino de éxito Pasamos con el grupo del futuro Blackpink Así es las chicas de la YG Haciendo también noticia Con el juego PugMovil Por supuesto en el evento Kung Match Obviamente estuvieron al lado de Y dos streamers muy importantes de la comunidad de gamers en Corea del Sur Han subido una foto Así es Por parte de este Bueno La foto la tomó Jenny ¿Ok? La foto la tomó Jenny Y por supuesto fue subida en la cuenta oficial de uno de los gamers ¿Ok? Pero aquí es extraño ¿Dónde está Lisa? Bueno Lisa se tuvo que ir un rato Se puso triste Porque no estuvo en la foto Pero es que en ese momento querían tomar una foto ¿No? Quizá quería ir al baño No sabemos Pero sinceramente Estuvieron las cuatro integrantes Por favor De todas formas voy a buscar imágenes Al video Si es que Si es que encuentro Donde las chicas están jugando ¿Ok? Ahora Blackpink Acaba de firmar Con una marca exclusiva Junto a The Rolling Stones Escucha muy bien La marca se llama Bugatti Groups ¿Ok? Es una marca que hace Bolsos Maletas Accesorios Todo tipo Digamos de artículos especiales Y se lo van a hacer A Blackpink Bueno Es algo muy importante Van a trabajar Al menos todo este 2021 Junto a Blackpink Y The Rolling Stones Así que por favor Atentos Esto es una noticia oficial E importante Porque es un grupo De gran experiencia Y me refiero a Bugatti ¿Ok? Bugatti La marca que está contratando a Blackpink Tiene una gran experiencia De innovación Y calidad de producto Esto es en Norteamérica Así que por favor Es una buena decisión Y se la está jugando O sea Es una muy buena inversión También Pasamos entonces Con Rosé de Blackpink Que ha entrado en controversia Obviamente Por parte de algunos Antifanáticos Están diciendo Que se han hecho Algunos retoques En la nariz Que se ha ido el doctor Que se ha levantado tal cosa Que se ha puesto otra cosa Etcétera 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 Sabemos que algunas palabras No las podemos mencionar aquí Por eso Lo decimos en códigos ¿No? El doctor Talal tal Se ha aumentado esto Tal Bueno Simplemente Son creencias Rumores Y obviamente YG Esperemos que tome Las acciones debidas Contra estos Antifanáticos Porque se nota ¿No? Ella Desde muy pequeña Se le ha visto Que es Que tiene una nariz Muy bonita ¿Ok? Ahora Por otro lado Tenemos el Instagram Pasamos a Instagram Con Rose Algunas fotos que ha subido También tenemos también A Jisoo Subió algunas fotos De una sesión De fotos especiales Que fue tomada Hace unos días Me parece Una semana Ahora También Hay que mencionar A Lisa De Blackpink Ella está promocionando Una nueva marca De cosméticos Se llama MAC Cosmetics Así que Muy bien Por Lisa Otra vez Una imagen de marca Destacando Como tiene que ser Y por supuesto Y por favor Solo pido por favor Que continúe El gran trabajo De las chicas De Blackpink Por largo tiempo Que no se queda Hasta fin de año Y nada más Y bueno Ahí nomás lo dejamos No se olviden Suscribir a mi segundo canal Que acabo de subir Un video Muy buenardo De mi propio Unboxing Del álbum De Blackpink Por fin Me llegó Bueno esto fue grabado Hace una semana Creo que recién Lo estoy anunciando Pero bueno En fin Pasamos Con Secret Number Por fin lanzó Su nuevo enví La verdad Un enví Que muchos han esperado Tiene bastantes visitas Tiene bastantes visitas Sinceramente Secret Number Me ha sorprendido Porque es uno de los grupos Que tal vez No tiene una gran empresa Pero ya tener Un millón de visitas Un millón O sea Es una gran cantidad De Digamos De reproducciones De gente que las esperaba De gente que Quería saber de ellas Y bueno Han mostrado una canción Digamos Si Algo pegadiza Es bastante colorida Buena producción Digamos Que tiene Accesorios originales Que Por mucho tiempo No se usaban En el K-Pop Así que Es una gran propuesta De Secret Number Goddaboom Así que por favor Si no lo has escuchado Te invito A que lo hagas Después de que terminemos Este video De noticias Pasamos también A un dato importante Hablamos de Yeri Yeri De Red Velvet Habla de la Lamentable Bueno Recordemos que Hubo una comediante Que ya no está Más con nosotros Ok Si Esta comediante Lamentablemente Era Park Ji-Soon Fue el día 2 Que ya no está Más con nosotros Y junto a su madre Ok Ella y su madre Ya no están más En este mundo Entonces Fue Yeri Quien le escribió Una carta Pero Esta carta O este texto Fue Digamos Criticado Por los internautas Y Digamos Que ella Estaba sonriendo En la foto Ok Esto es lo que dicen Los internautas Por favor Y es lo que Lo que se ve En la foto Esta sonriendo Pero esta hablando De una persona Que lamentablemente Ya no está Más con nosotros Y habla más De ella Que de la persona Que Que de la comediante Que ya no está Más aquí Y es por ello Que la han tomado De forma negativa Que la critican De que como va a tener Una foto así De que Como va a hablar Más de ella Que en vez de la De la chica De la comediante Que ya no está más Y bueno No sé cómo Lo pueden tomar Ustedes Deberían tomar En la posición De los familiares Y las posiciones También de Jerry Tal vez no ha sido Su intención Tal vez no ha sido Digamos Generar Incomodidad A los fanáticos Pero esto ha sucedido Hablemos también Entonces De Jung Woo Así es muchachos Jung Woo Ex integrante De Momoland Una vez más Siendo Imagen De marca También estando En Pilates Bueno 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 Me encanta Que Jung Woo Miren No necesita Sacar canciones No necesita Hacer mucho Porque ella Ya tiene una Belleza Natural Belleza Natural Que obviamente Ha encantado A muchas personas Obviamente Están en esta revista De JTBC Perdón Estuvo en esta revista Nada más Y estará En un próximo drama Para JTBC Por favor Que se estrenará Obviamente El 2 de diciembre Ahora Hablemos de BTS El CEO Menciona Que revela Que no puede existir Y no va a haber Un segundo BTS Esto lo dice Con palabras Muy pero muy fuertes Y dice que VH se está Centrando más En investigar El método De comunicación Que necesita La generación Actual Dentro de 10 años Planean continuar Demostrando Contenido Y servicio Que solo VH va a poder brindar Y que obviamente No van a duplicar A BTS Porque BTS Es único Excelente Excelente por el CEO Me parece Perfecto Que este Este trabajo Con BTS Se esté llevando Sabemos Y escúchalo muy bien Sabemos Que BTS Se va a ir Al servicio Pero No van a intentar Buscar Ay TXT La mina de oro No TXT está por su lado Este nuevo grupo También que tiene No recuerdo Como se llamaba Mis disculpas Pero también Va a trabajar Por su lado El nuevo grupo De chicas También de la propia Virginia De 7 También estará por su lado Así que por favor Más atento Con la info Bueno también Tenemos un detrás De cámara De Mamamoo Y la grabación De Aya Donde vemos Digamos Una pequeña entrevista De como se grabó Las también Los pensamientos De las propias Integrantes de Mamamoo Solar Moonview Eh Wasa ¿No? Bueno Me falta una Que es este Solar Dije Ay Se me olvidó Una mil disculpas No No soy perfecto Por Dios Tampoco soy Omnipresente Miren Les digo una cosa Ok Que la canción Está buenaza Eso sí o sí Está buenaza La canción Pero Algunas personas Dicen ¿Por qué no Mencionas este grupo? ¿Por qué no Mencionas aquel Aquel idol? Bueno No soy omnipresente No me sé Todas las noticias Soy Solo una persona Solo una persona Que hace Videos todos los días Y trata de informarse De todo lo posible Pero bueno Pasamos Con Twice Y su canción Gamer Junto a Riot Games Obviamente Para el juego LOL Live of Legend Y ya se acaba De revelar A las cuatro Integrantes Que estarán Detrás de esta canción Por supuesto Estamos hablando De Chihyo Nayeon Sana la que te embaraza Y Chaiyon de Twice Aparecerán En esta nueva canción Llamada I'm Show You Así que por favor Por favor A darle apoyo Una canción De Live of Legend O sea Live of Legend Es un juego Que es amado En Corea del Sur Y por todo el mundo A mí me encanta Yo soy el rey salchipapa Por si acaso En LOL El rey salchipapa Y bueno La canción Saldrá este 6 de noviembre Así que Estén atentos Oh no 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 Perdón El 27 de noviembre Saldrá esta canción Ok Falta unos días Todavía Bastante largo Que esperar Pero bueno En fin Ok 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 Tenemos a BigTone Que es un grupo Que va a regresar Ya anunció su regreso Y llegaría el 1 de diciembre Así que por favor Apoyar este grupo También el grupo De novatas De novatas Stake Que llegaría Muy pronto También Ok 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 Si estás lanzando Imágenes Teaser Por favor Este 12 de noviembre Llegaría Este nuevo grupo En fin Hablemos también De Trasher Trasher ha revelado Por lo menos Un total De 4 imágenes Teaser De 4 integrantes Así que Ellos también Están muy pronto A regresar Recordemos Ellos quieren Tener este 6 de noviembre Un nuevo lanzamiento Con MMM Bueno Quien sabe Sabemos que tal vez Le vaya muy bien Porque tienen Una gran Pero gran Digamos Espera Por sus propias Fanáticas Del tesoro De la YG Hasta aquí Entonces Querido Bien Se de K-pop Espero que te haya gustado Este video No olvides Suscribirte Activar la campana Y por supuesto Seguirme en Instagram Te quiero mucho Nos vemos Chau chau Llévate el nuevo álbum De Blackpink BTS Twice Y TXT Suscríbete Y lleguemos juntos A los 300 mil Suscriptores En Youtube No olvides Seguirme en Instagram Y suscríbete A Trendy K-pop Participa ahora